...con el licenciado Gabriel Cartania. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Nacho. ¿Cómo tal? ¿Cómo te va, Negrito? Sabés que anteayer salió un par de dudas que yo dije al aire, justamente digo, esto lo tenemos que hablar con Gabriel, y tirarle tips porque sos una persona, siempre decimos, tan clara, tan... no sé si conciso, pero sí claro e hipnótico para escuchar, que digo, hagámosle tips para que él nos desazne. Salió el tema, a mí me tocó el día martes, estoy haciendo un ejercicio de bicicleta con una bicicleta fija que tengo en el balcón de mi casa. El balcón de mi casa es un piso alto con vista a muchísimos otros edificios y no pude dejar de advertir cosas que pasaban en otros departamentos a 30, 35, 40 metros. Claro. Y dije, me encontré en un dilema ético. Por ejemplo, encontré, advertí a una persona que se estaba baneando. No llegué a advertir nada más que estaba tomando una ducha. De hecho... Hombre o mujer. Bueno, ahí estamos. Ves que vos sabés tocar los botones que tenés que tocar. Yo solamente, imaginate que advertí a través de una claraboya, una ventana de un diámetro de, ponele, no sé... 30 centímetros. No, no, un poco más, sino un poco más grande. Ah. Un... 50 centímetros. Alguien que me pareció de cabello corto. Ahora, yo elegí pensar y solo me pareció advertir espalda. Estoy a 45 metros. No, no llegaba a ver. Pero yo elegí que era una... Yo elegí pensar que era una mujer de uno... Una... Perfecto. Una chica de 35. Pero, claro... Y ahí... Ya entendí, ya entendí. Pará, pará. Pará. Sí. Tenés ahí un minuto. Sí. Los psicólogos nos ocupamos, porque me está preguntando bien tanto psicólogo, ¿verdad? Y los psicólogos nos ocupamos, ¿no es cierto?, de convertir grandes fantasías en pequeñas realidades. Entonces, si vos fueras paciente mío y estuvieses en mi consultorio, ¿qué consejo yo te debería dar de tanto psicólogo? Simple. ¿Qué te hace falta, Nacho? Un buen par de largavistas. Lo pensé. Pero pará. Pero ahí, pero ahí, yo estoy cometiendo... Está bien. Pero yo lo que digo es... Y tenía otra cosa para concentrarme, digo, mirar hacia adelante, mirar otro edificio, contar las ventanas que había... Pero no podía evitar volver a esa claraboya. Y la pregunta que salió acá es, ¿es de esencia natural espiar? Es de esencia, digo, vamos a marcar la diferencia, es de esencia, no de esencia. Es de esencia natural desear lo escaso. ¿Bien? Y generalmente, una de las cosas que suelen ser escasas suele ser lo prohibido. Lo prohibido es escaso y lo escaso es valioso o deseoso. Entonces, si todas las personas, si todas las personas de todos los edificios, enfrente a tu casa, de todos los edificios del mundo, tuvieran una ventana en el baño y fuera lo más natural y normal del mundo ver a la gente bañarse, no te resultaría deseoso ver esa claraboya. El problema es que casi nunca vemos eso. Casi nunca tenemos la oportunidad de espiar a alguien bañándose, sin que esa persona sepa que la estás espiando. Bueno, ahí estamos. Pará, pará. Y además, no tenés un conflicto con tu moral. ¿Por qué? Porque no es que vos te encerraste, ¿no es cierto?, en el departamento de la otra persona, ¿no es cierto?, o la instalaste sin que ella supiera una cámara de seguridad donde habría un conflicto moral en cuanto a la honestidad. No, vos decís, yo estoy andando en bicicleta, loco. La imagen se me atravesó. El señor o la señorita, si hubieran querido, le hubieran puesto cortina a la ventana y listo. Entonces, no hay conflicto ético, no hay moral en juego. Y hay algo raro y escaso que suele ser, ¿no es cierto?, y si a eso le sumamos, si a eso le sumamos, que tal vez, no sabías si era hombre o mujer, le estás agregando el misterio. Y si le agregás que tal vez se da vuelta a esa espalda, es una linda señorita con un lindo par de senos, le estás agregando sexo. Es la película ideal. Claro. Ética, misterio, sexo. Bueno, de hecho, en la película, pero está bien, porque también he visto, vivo en el lugar donde vivo hace siete años, también he visto discusiones, también he visto escenas, he visto, sí, también he visto una pareja teniendo sexo, he visto cumpleaños, a ver, visto. Bueno, lo que me queda claro es que tu ventana es más entretenida que la mía. Yo no he visto nada de eso. No, bueno, pero es un piso alto y, bueno, permite, como también a mí me habrán visto en pelota cientos de veces, cuando voy a la heladera a buscar agua o a buscar una gaseosa, que a veces estoy en pelota y, bueno, voy, dale, voy. No es que salgo al balcón desnudo y diga a decir, ¡ah, qué linda mañana! Lo interesante es que hagas bicicleta en bolas. Claro, pero eso es lo que quería... Te digo, porque no, no, eso sería solidario, Nacho, porque si la chica o el muchacho está brindándole un lindo espectáculo a su vecino, vos deberías devolverle, ¿entendés? Exacto, sí, 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 pero decir que sea natural, las cosas naturales de decir, bueno, no puedo dejar de mirarlo. Y hablábamos también, por ejemplo, también una persona allegada, de decir, bueno, cuando le pasa esto, cierra la persiana, pero deja una endija a sabiendas que el espectáculo no está consciente del espectador. O sea, yo podría haber apagado las luces del balcón como para que no se advierta mi presencia. Claro. ¿Estamos? Bien, está bien, pero ahí, en el momento en que vos apagás la luz, te convertís en ese instante en un fijoneador y tu ética no te lo permite. Entonces, vos decís, yo estoy andando en bicicleta, si la persona se está mostrando, yo no estoy haciendo nada malo, si yo apago la luz me estoy ocultando para seguir haciendo algo, que esa persona, esa chica, en caso de que sea una chica, si se diera cuenta dejaría de hacer. Entonces ahí sí entra un conflicto ético. Pero te estás olvidando un detalle, que esa persona del otro lado es consciente de que hay una ventana y es consciente de que enfrente hay edificios donde puede ser observada y evidentemente no le importa. Mirá, te voy a contar algo por si algún día, no sé que vas, te digo, si un día vas a Canal 9 entre 8 y 8 y media de la noche, viste que hay dos estacionamientos en Canal 9, de un lado y del otro de todos los estudios. Bien, del lado de Conde 71, de ese estacionamiento, cuando vos estacionás antes del pasillo ese para entrar a los estudios, el pasillo de las estrellas, en el pasillo de las estrellas, antes de entrar al pasillo de las estrellas, si te parás en la entrada del pasillo y mirás para arriba, tercer piso, hay una señora que todos los días, 8 y media de la noche, se desnuda y se empieza a poner crema durante 20 minutos con todas las ventanas abiertas. Todos los cámaras lo saben, yo he entrado ahí, he visto 5 personas comiendo pochoclo, fumando, y le digo, ¿qué hacen? Mirá. Es cierto, y nos ponemos todos a mirar el espectáculo. Es más, a veces llego y digo, che, ¿no está la muchacha? No, hoy no está, se ve que hoy no nos da el show. Ella sabe que la están mirando, porque además es obvio. Claro, sí, sí, sí. Y lo hace, digo, estás obviando que tal vez esa persona se está bañando, sabe que hay muchas probabilidades de que la vean y que o no le importa o hasta le gusta. Por último, Gabriel, y paso, entonces lo convierto en una realidad y saco ese escenario de 45 metros de distancia, de la adivinanza, de a ver si se estaba duchando y yo estoy imaginando que está recorriendo su cuerpo con la esponja y el jabón y el gel de ducha y que está retorciendo su cuerpo. Y vamos a la realidad y digo, ¿cómo funciona el boyerismo? El yo estoy consciente de que estoy observando a alguien, ese alguien sabe que yo estoy observando y somos espectador y espectáculo. No quiero decir espectáculo, pero somos tres. Yo observando a una pareja en un acto amoroso, la pareja lo sabe, yo lo sé, es un contrato entre los tres. ¿Cómo funciona esa psicología? Bueno, a ver, fundamentalmente, para que desde la psicología podamos decir que un acto boyerista, que es de observar un acto sexual de otras personas, es sano, tiene que ser en conjunción con una persona, una pareja o un grupo de exhibicionistas. ¿Por qué? Porque si hay boyerismo y hay exhibicionismo, lo que hay es consentimiento en todas las partes. Estamos todos de acuerdo con lo que queremos hacer. Yo me quiero mostrar y vos querés observar. ¿Bien? Ahora, ahora, si vos recibís a unos amigos en tu casa unos días y escuchás que están teniendo relaciones y los espiás por la mirilla de la puerta o les pones una cámara de seguridad para espiarlos, ¿no es cierto? No hay consentimiento del otro lado. Entonces, más allá de lo que puedas decir éticamente, de que eso se ocupará un sacerdote, un rabino o un juez, yo no me ocupo de la ética, yo me ocupo de la salud mental, puedo informarte que ese acto, donde la otra persona o pareja no lo sabe, es un acto que desde la psicología es escaso de salud mental. ¿Bien? Es perverso. ¿Por qué? Porque no hay consentimiento. Gabriel, te agradecemos enormemente, como siempre, no será la primera vez ni la última que cuando surjan dudas de la naturaleza humana, dada tu prestancia y dada tu conocimiento, podamos volver a tomar contacto contigo. Te mando un abrazo enorme, que tengas un gran fin de semana. Bien, yo lo que espero es que te compres a Larga Vista y nos cuentes a todos. Al final si era una chica o un varón. Ahí estamos. Ya está todo con la duda. Lo prometo para la próxima. Gracias, Gabi. Abrazo enorme. Abrazo enorme.